La higuera en una siesta me encontrará, alitos de darme, si no puedo romper, con mi mano de gran labirina te voy a acariciar. No te me quieras ir a la luz a la hermana, tu luz también el amor cuando padecer. Mi invierno, mi invierno. El Dios está enamorado, son pero al nudo debe bailar, porque a sus manos del trópolas al lado arreglada va, saldando, saldando. Con mi mano de gran labirina te voy a acariciar. Con mi mano de gran labirina te voy a acariciar.